Hola queridos alumnos de Tercero Medio, me es grato volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. Primero felicitarles por el trabajo realizado en la primera evolución, que era el collage del arte PO. Recibí muy buenos resultados. Les voy a solicitar que guarden su trabajo, porque la evaluación va a ser calificada cuando tengamos las clases presenciales. Y vamos a continuar un poquito con esta corriente del arte PO que nace en la segunda mitad del siglo XX, pero ahora vamos a trabajar con la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver los movimientos artísticos de manera general, que es lo que pasa con ellos, y vamos a revisar algunos de la primera mitad del siglo XX para poder hacer nuestra creación número 2. Tenemos una representante del arte PO, de lo que vimos en la primera evolución hace un tiempito. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos dos objetivos que reconoce grandes maestras de la pintura, sus principales estilos nacionales como internacionales, pero nos vamos a focar principalmente en artistas internacionales, porque nace en este periodo que se da principalmente en un contexto potente en Europa. Vamos a experimentar con diversos materiales y técnicas con el objeto de profundizar en el conocimiento de este mismo medio expresivo, porque ustedes van a seleccionar qué medio o qué técnica van a utilizar para la creación de su obra. Acá aparece una línea de tiempo de movimientos artísticos del siglo XX, que son muchos. Algunos cambian de nombre, hay otras líneas de tiempo que incluyen algunos otros más. También hay algunas líneas de tiempo que incluyen la arquitectura o los movimientos literarios que también se repiten. También tenemos el surrealismo en literatura, en música, tenemos varias. Estos movimientos se van mezclando con otras áreas también que podríamos llamar artísticas, pero vamos a revisarlo de manera pictórica principalmente. Tampoco nos vamos a enfocar mucho en la arquitectura ni en el volumen, porque no vamos a tener los materiales para poder trabajar con eso. Entonces vamos a ver qué pasa con las vanguardias, cuáles son sus fundamentos, y luego vamos a enfocarnos en la primera mitad de siglo XX. ¿Qué son los movimientos artísticos del siglo XX? Acá tenemos una obra de Magritte, de surrealismo francés, y aquí tenemos diversos trabajos de fobismo y diversos artistas. ¿Qué pueden tener en común para que todos puedan inscribirse como una vanguardia? Llamamos movimientos, pero también las llamamos vanguardias, es porque se produjo un quiebre después del siglo XIX, con toda una revolución que tiene que ver también con la aparición de las fotos, o la aparición del cine, que nos cambia esta idea de la mimesis, de la reproducción por copia, y ahora empieza con algo ya más expresivo. ¿Por qué movimientos como el impresionismo, así como otros movimientos contemporáneos, con esas corrientes, no están incluidos en la lista? Vamos a ver sus características. Revisemos las características de estas vanguardias. Acá tenemos una obra de Otobix, que también es de comienzo del siglo, de expresionismo alemán. Vamos a ir viendo algunos conceptos de lo que están dentro de los inicios, por qué se inició esta vanguardia. Principalmente las vanguardias eran rupturistas. Si algo caracterizó a las vanguardias fue su deseo de quebrar la tradición. Las vanguardias históricas, no solamente las pictóricas, también todas las vanguardias que han ido surgiendo en la historia, han tenido este enfoque rupturista. Para romper los paradigmas del academicismo, que el academicismo lo podríamos traducir como a la copia, a través de la copia producíamos arte, para encontrar nuevos caminos creativos. Aquí aparece Marcel Duchamp, con su obra de Bajando las escaleras, y el urinario que aparece atrás. Otro aspecto es la oposición a la imitación de la naturaleza. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se mantenía en virtud de la capacidad técnica del artista. Era muy importante que el artista pintara bien, utilizara una buena técnica y representaba a través de la imitación la naturaleza, que era la herramienta más directa que tenía. El cuestionamiento del academicismo y la aparición de las nuevas tecnologías de la imagen, como hablaba yo de la foto y del cine, permitieron liberar al arte de esta función. Ya como tenemos estas máquinas que copian, ya no necesitamos nosotros seguir copiando. Vamos a entrar un poco más en nosotros y ver también una manera crítica de ver el entorno. También otra característica es el carácter interdisciplinario. Aquí tenemos una foto de Salvador Dalí, que también se dedicó al cine en algunos lapsos de su carrera, junto a Luz Buñuel. Una obra reconocida que pueden revisar en YouTube es El perro andaluz, que trabajó Salvador Dalí, incluso él sale en una toma, la pueden revisar en un cortometraje. Por ejemplo, movimientos como el futurismo, el dadayimo y el surrealismo fueron plásticos y literarios al mismo tiempo, lo que yo les mencionaba al comienzo. Por esto fue común en las artes plásticas recurrir a la palabra, a la literatura para darlo a conocer de la forma activa. Muchos de los movimientos artísticos tenían manifiestos artísticos, o sea, textos que explicaban qué es lo que pasaba, qué es lo que opinaban, cuál era la posición, era como un informe que ellos hacían, o como una declaración que ellos hacían para poder explicar qué es lo que pasaba con eso, o cuáles eran las direcciones que ellos tenían. Fue así como surgieron los manifiestos de las vanguardias históricas en particular. Otro aspecto del carácter experimental, aquí también tenemos una obra de Dalí, el espíritu de las vanguardias estuvo asignado por el carácter, el carácter experimental, tanto en las artes plásticas como en la literatura, los elementos compositivos, o sea, trabajaban también mucho el collage, también trabajaban con el texto, con la palabra, en el caso de Marcel Duchamp, trabajaba con objetos que era este urinario que puso en un museo, fueron sometidos a un intenso proceso de indagación creativa que pretendía poner a prueba los límites de las disciplinas. O sea, ya no importaba ser un buen pintor al óleo, un buen pintor al acrílico, un buen escultor, sino que la idea, el concepto era más potente y podíamos utilizar cualquier herramienta. Otra característica es la proclamación de la autonomía del lenguaje plástico. La importancia de tener el propio lenguaje, en muchos de estos casos expresivos, estos elementos permitieron que, por primera vez en la historia del arte, la atención estuviera estrictamente centrada en el lenguaje plástico, valioso en sí mismo, no como un fin, sino que es una herramienta. Y, por ejemplo, en el expresionismo, la textura o la pintura en sí también tiene un potente mensaje. Búsqueda de la originalidad, según Pierre-Franc Castel, algo había favorecido el impresionismo a fines del siglo XIX, varias décadas antes de las vanguardias fue la voluntad diferenciadora de estilos entre artistas. Cuando a esto se sumó el rechazo del arte como imitación de la naturaleza, la búsqueda de la originalidad se convirtió en una obsesión artística en la primera ola de las vanguardias. Dentro del impresionismo a final del siglo XIX empezó a notarse estas diferencias de postura, y aquí comenzó todo y también con lo que yo les decía de la aparición de nuevas tecnologías. Tenemos aquí el baño de Marcel Duchamp, que lo firmaba como de remoto. Tomó este baño y lo puso en un museo ya produciendo un primer quiebre súper potente de que lo técnico no era importante, sino el concepto. La provocación, humor y cercano. Ya que eran rupturistas las vanguardias, el concepto de vanguardias siempre está ligado a la ruptura de algo, también pretendía ser provocador desafiante, en algunos casos sarcástico. La voz del artista cada vez era más presente, porque ya tenía una postura frente a algo, o enviaron un mensaje. Y poco y a poco surgieron corrientes en medio de ella, altamente críticas con el estado de las cosas. Sobre todo también había un contexto muy fuerte, de comienzos del siglo, que iban pasando muchas cosas en diferentes países, pero una de las principales fue la primera y la segunda guerra mundial, que también marcaron fuertemente lo que pasaba emocionalmente, y también a nivel de países y de contexto histórico. El cuestionamiento del concepto del arte, teníamos un concepto de imitación, un concepto técnico y academicista que había durado mucho tiempo, y ahora empezamos a trabajar este nuevo concepto de arte. Las vanguardias también cuestionaron ese concepto, y así como los circuitos para la difusión, o sea, eso se refiere a los museos, ya como los museos dejaron también de ser un único método de difusión. Y eso pasó principalmente con Marcel Duchamp, lo que hablábamos del trabajo del urinario, que también firma con otro nombre que no es él. Y acá atrás tenemos una obra que es bastante conocida, de la Salvador Dalí, la persistencia de la memoria o del tiempo. Vamos a ver los movimientos vanguardistas de la primera mitad de siglo, solamente vamos a ver algunos, muy poquitos, ni siquiera voy a explicar mucho, sino que la idea es que los mencionemos y ustedes de eso puedan elegir. El vertiginoso dinamismo histórico del siglo XX y la diferencia de carácter y propósito entre las vanguardias ha sido factor decisivo a la hora de estudiarlas. En el campo de la historia del arte, de hecho, se distinguen dos momentos de las vanguardias, mitad del siglo XX y la posterior mitad del siglo XX hacia adelante. Algunos de los movimientos que nosotros vamos a poder trabajar son los siguientes. Vamos a ver simbolismo, expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, dadaísmo, pintura metafísica, arnavó, surrealismo y expresionismo abstracto. De estos movimientos ustedes van a poder elegir uno y poder crear una obra. Va a ser bastante libre el trabajo en el sentido de creación, pero sí van a tener que relacionarse con uno de estos movimientos. Aquí tenemos cubismo y expresionismo. Vamos a ver algunas obras. Les voy a dejar solamente una obra y un artista. No es necesario que trabajen con estos artistas. Se los voy a dejar como referente, pero ustedes pueden buscar otros. En el simbolismo tenemos a Odilon Raon, que trabaja con elementos figurativos, con representación de símbolos. La idea es entregar un mensaje a través de los símbolos. En mucha mitología también se puede trabajar como personajes extraños, pero sí son figurativos. No es abstracto en absoluto. A diferencia del expresionismo con Munch, que trabaja esta línea muy expresiva y no es figurativo. O realista. En el cubismo tengo acá George Brake, pero también puede ser Picasso. Ustedes eligen el que quieren y trabaja con esta simplificación de la forma y esta geometrización también de la figura. En el futurismo, Humberto Bozzoni, que también tiene mucho trabajo de escultura muy bueno, pero nos vamos a enfocar en la pintura. En el caso de que alguno tenga la materialidad de trabajar, de poder trabajar con volumen, con griega o con arcilla, lo puede hacer, pero no lo agregue porque es más complicado de conseguir, es más difícil de trabajar. Así que por eso puse solamente visual, plástico. Constructivismo tenemos a Casimir Malevich, con esta forma superpuesta una de otra. Se puede trabajar con papel, con recortes, con pintura. Tenemos al dadaísmo, con Marcel Duchamp, el mismo que trabajó el urinario, pero aquí trabajó con el movimiento y la repetición de un movimiento a través de puras líneas y gradaciones. Pintura metafísica, que es la pintura de Giorgio de Kiriko, que trabaja con espacios que no existen, con algo como, es como surrealista, pero también tiene un lado de otra dimensión. Más allá de los sueños, son como diferentes dimensiones y mezcla de espacios. En el Art Novo tenemos a Alfon Mucha, que trabaja con esta decoración, este exceso de elementos, que está ligado también con la publicidad. En el arte concreto tenemos a Teo Van Tosburg, que trabaja con esta simplificación de las formas, con los colores principalmente primarios, delineación con mucho marcador puede ser, pueden trabajar con pintura, pueden trabajar con papeles, no hay ningún problema. Y estos dos últimos, el surrealismo, que tiene mucha variedad, puede ser también Frida Kahlo, latinoamericana, René Magri, francés, el mismo de los gorros que siempre aparece, de los sombreros, y en el expresionismo abstracto, uy, aquí no me apareció, aquí, Jackson Pollock, el trabajo que trabajaba desde arriba, con puros tarros de pintura, haciendo manchas expresivas. ¿Cuál va a ser la actividad que ustedes deben realizar? Primero, van a seleccionar uno de los movimientos que yo les acabo de mencionar, que acabo de explicar, de la primera mitad del siglo XX, de la selección que ustedes hagan, por ejemplo, yo voy a elegir el surrealismo, vamos a buscar un artista que sea del gusto personal, yo voy a elegir el René Magri, y que responda a las tendencias que escogí, van a seleccionar una técnica, por ejemplo, puede ser dibujo, lápiz y grafito, solamente con grises, o puede ser con lápices marcadores, o puede ser acrílicos, si es que tienen acrílico, la idea es que revisen qué materiales están a su mano, para poder hacer esta representación. Aquí yo puse algunas de las posibilidades, que son algunas, pueden ser más, dibujo, grafito, colores, marcadores, recortes, colacha, acrílico, eso puede ser sobre tela, el soporte, puede ser sobre madera, puede ser sobre papel, el material que ustedes dispongan, y que tenga relación con la aplicación, si yo voy a trabajar con acrílico, no puedo trabajar en una hoja de carta, se me va a romper, tienen que ver esas variantes. Cuatro, crearán, me falta un tío, crearán una representación del movimiento, y artista escogido, manifestando con claridad las características del movimiento. Entonces, ustedes van a hacer una representación de una obra, por ejemplo, yo voy a elegir una de la obra de Magritte, y la voy a trabajar igual, pero voy a cambiar el personaje principal. Pueden hacer eso, o pueden crear una obra totalmente nueva, una creación personal, pero tiene que tener las características visuales, y plásticas del trabajo de Magritte, en el caso de que yo elija Magritte. Se tiene que entender que la obra está, ustedes la tomaron como inspiración, y se tiene que notar el trabajo de ese movimiento, y de ese artista. Entonces, repito, ustedes pueden copiar el original, pero tiene que existir alguna modificación. Por ejemplo, el personaje de las parejas besándose, yo la puedo transformar, que sea, que aparezca solo una persona, y otro elemento. Tiene que existir una modificación, o, puedo hacer una creación personal, pero tengo que mantener las características del movimiento del artista. Se tienen que notar que es surrealista, y que es de Frida Kahlo, por ejemplo. Les dejo la rúbrica, con los indicadores, que ustedes ya manejan, cómo se trabaja, y tiene que ver con lo que yo les acabo de explicar. Seleccionar una obra del artista, seleccionar la materialidad, y que se aplique correctamente ese procedimiento. Considerar la selección del artista, y que responda visual y plásticamente el diseño, que ustedes eligieron, y que el producto final, responda con claridad a la modificación, si es que lo hicieron con modificación, o a la creación personal, si es que lo realizaron así. Y la limpieza y el oficio, que también, eso se va a ver a través de la foto, y después a través de la evaluación presidencial. Les dejo nuevamente mis datos, les voy a solicitar que la herramienta principal, sea a través del correo electrónico. Si tienen dudas o consultas, van a existir dos semanas para trabajar, y luego un reporte. Y en el caso de que no puedan trabajar con el correo, me pueden escribir a mi celular. Por favor, en horario pertinente, me escriben. No hay ningún problema que yo les pueda contestar. Si tienen dudas, por favor, también no duden en consultar. Les mando un abrazo, y espero que disfruten este trabajo. Gracias. 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 Gracias.